Hola que tal bonito día yo soy Archislas y esto es mainstream al cuadrado y pues en esta ocasión les traigo un notición y si como lo pueden ver en la imagen que le estoy proyectando en este momento ahora ya puedes retirar efectivo de tus tarjetas Banregio EA Banco mucha gente me puede preguntar oye pero que eso ya se podía no realmente no y como ya subimos un vídeo al respecto de Oxxo de retiros en efectivo y depósitos o pagos de tarjeta son dos procesos totalmente diferentes de hecho para depositar o pagar una tarjeta de crédito te cobran 12 pesos y para el tema de retiros en Oxxo te cobran 15 pesos entonces es totalmente distinto son procesos diferentes los bancos tienen convenios diferentes con cada uno de estos diferentes métodos incluso puedes encontrar bancos en los que puedes depositar bancos en los que solo puedes retirar y bancos en los que puedes hacer las dos cosas que ya te mostramos en ese vídeo respectivamente de Oxxo que te lo voy a tratar de dejar en la descripción o en alguna tarjetita pero bueno vean esto ahora puedes retirar efectivo de tus tarjetas Banregio EA Banco pero algo que me llamó bastante la atención fue la parte inferior de la tarjeta a ver si ustedes lo pueden ver se consulta términos condiciones comisiones y requisitos de contratación en Banregio.com y en eibanco.com yo ya investigué me metí parece ser que no hay nada y esto es debido a algo que sucedió algo bastante chistoso ahorita se los muestro pero el punto importante es que dice vigencia del 6 al 26 de enero del 2022 o agotar existencias no aplica con otras promociones sujeto a disponibilidad imagen para bienes ilustrativos etiquetado y paquete pueden venir en punto de venta ok entonces parece ser que es una promoción o un análisis o no sé cómo decirlo están haciendo un sondeo para ver si funciona esto yo creo no porque el tema de depósitos y pagos de tarjeta lo liberaron así al 100 sin importarles nada esto lo están probando parece ser del 26 del 6 al 26 de enero incluso cuando empezó a salir esta noticiera 5 de enero ahorita ya 6 de enero a las 12 de la noche más o menos pero publicarlo hoy mismo a las 9 de la mañana y pues vence el 26 de enero entonces si quieres retirar efectivo pues puedes probarlo y nos cuentas que tal si quieren que nosotros lo probemos sin problema lo vamos a hacer pero pues se lo dejo a ustedes yo solo le estoy trayendo esta novedad de esta flash flash new incluso empezaron a colocar estos diferentes pads en los diferentes oxos aquí les comparto esta imagen y les comparto esta otra entonces bastante cool ahí están esos pads pero parece que se metió en problemas la operación de los oxos que estaban sacando estos pads antes de tiempo porque como bien dice la vigencia es del 6 al 26 de enero y mandaron un comunicado a los oxos diciendo lo siguiente se envía comunicado referente a urgente retiro de pop de pop ah pensé que era pad pero es pop buen día pido su apoyo urgentemente para no colocar el material de manteleta checkout de cashback en p01 que hace referencia a la integración de vanregio e ibanco esto debido a que el servicio no está disponible y puede ocasionar quejas de clientes y multas por parte de profeco aunque ahí claramente está la vigencia las tiendas que ya colocaron dicho material a favor de quitarlo el día de hoy para no vernos afectados y pues lo van a volver a ver mañana se me hace una babosada pero es real no aunque ahí diga la vigencia pues hay gente que se va a estar quejando con profeco y pues tienes que llevar diferentes cosas contra diferentes consecuencias y todo eso y para los que no me creen que aún no está en las páginas oficiales vamos a buscar en los términos y condiciones y vamos a buscar en el apartado de corresponsales hey para que vean que aún no está aquí por ejemplo estoy en el apartado de retiro de efectivo de oxo si ahora ya puedes retiro de efectivo de tus tarjetas débito en las cajas de nuestras tiendas de 6 a 10 todos los días del año no importa si es domingo o día festivo nuestras transacciones son seguras y lo único que necesitas es presentar tu tarjeta de débito ¿qué bancos están permitidos? Bancomer todas, Citibanamex todas y tarjetas al lazo, Scotiabank todas, Bancopel todas, Banco Azteca todas, Banco del Bienestar todas, Santander todas, Banjército todas y aquí se sumaría Banregio EA y Débit todas pero como es promocional pues no lo han colocado e incluso esta es la página oficial de Oxxo y no lo han colocado si si viene el monto máximo de retiro es de $2,000 pesos por transacción el servicio está sujeto a disponibilidad de efectivo en la caja mientras que la comisión es del $15,000 pesos no estoy loco por retiro ven a Oxxo y retira el efectivo de tu tarjeta de débito y están los diferentes bancos también entre a la parte de corresponsales de Eibanco aquí están los diferentes corresponsales retira efectivo en más de $4,000 supermercados retira tu tarjeta de E hasta $3,000 pesos en efectivo en cualquiera de los $4,000 supermercados afiliados del país hasta $3,000 porque varía dependiendo del supermercado tenemos todos estos comercios y su monto de mínimo de compra entonces está Almacenes Zaragoza hasta $2,000 pesos con un monto de mínimo de compra de $1,000 mega comercial de $2,000 con $5,000 bodega de $2,000 con $5,000 y así nos vamos su mesa City Market al precio parece que todas está topado $2,000 pero no tenemos a Chedraway y a Super Chedraway que si permiten retirar hasta $3,000 pesos y con un mínimo de compra de $1,000 casa de ley, Sam's te pide $15, Suburbia $15, Grupo Walmart $15 entonces aquí están los diferentes corresponsales pero no está Oxxo por ejemplo y este es el boletín más actualizado de aquí de Eibanco que aquí están todos los corresponsales $23,600 puntos para manejar tu dinero entre los cuales está Oxxo para pagar tu tarjeta y depositar a tu cuenta hasta $5,000 pesos pero no está el retiro consulta el retiro en sucursales y cajeros van regio paga tu tarjeta o deposita tu cuenta ahí en 7-Eleven deposita hasta $5,000 mira aquí si puedes pagar tu tarjeta y depositar no puedes retirar tampoco deposita hasta $5,000 a tu cuenta HAY por BBVA su comisión es una locura $27.41 masiva retira efectivo cuando tiras en 4.000 supermercados de $2,000 a $3,000 que son los que les mostré y en bursa pero esto es en cajeros y nada más es retiro de efectivo no es depósito ni nada por este entonces aquí están los diferentes corresponsales y también en la página de Banregio tenemos estos corresponsales cada vez más cerca de ti tenemos 7-Eleven y OXXO como principales y ahí están algunas preguntas y respuestas pero pueden ver que en 7-Eleven y OXXO dice que deposita cuenta o tarjeta de crédito Banregio pago de tarjeta de crédito Banregio y es de $12 la comisión en OXXO y en 7-Eleven es de $10 y aquí están los montos pero no dice nada de retiro en efectivo entonces es importante tomar esto en cuenta porque muy probablemente sea una promoción temporal o simplemente sea un sondeo en el cual si funciona pues lo van a dejar entonces ya lo estaremos viendo porque se me hace raro que le hayan puesto una vigencia pero esa era toda la noticia que les quería traer el día de hoy espero la hayan disfrutado y pues estén al pendiente de los próximos videos no se pierdan el live que tuvimos ahí con el director general de Dean con Diego muchísimas gracias a Diego y al equipo Dean por mostrarse en el canal por darnos todo este conocimiento y pues me despido yo soy Archislas esto es Mistrimal Cuadrado Bye Bye